Maya y Luna de la Cruz Roja de Puebla son dos perros hembra de raza labrador que participaron en las labores de rescate en la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre de magnitud 7.1. Maya tiene dos años y medio, ha sido entrenada desde los dos meses de nacida y con el sismo del pasado 19 de septiembre tuvo su primera intervención en una contingencia real. Luna es tímida, con un poco de miedo, pero a decir de su manejador, el trabajo que hizo en la Ciudad de México le ha dado más seguridad y ahora convive con más personas en la delegación de la Cruz Roja. Los entrenadores Daniel Hernández de Luna y Juan Gutiérrez de Maya destacaron que ambos perros seguirán en servicio mientras sus condiciones físicas así se los permitan. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.